Entrenamiento e información para los autobús recién llegados en 15 minutos Tarma, es mi invento perfecto, Ironhide Lo sé Oh, me da gusto verte Me llamo Q, espero que le tengas respuestas Nunca lo había visto tan molesto Optimus Nacional Está de mal humor No quiere hablar con nadie hoy Un mal humor normal Definitivamente Este es peor Prime, compórtate como lo que eres Está molesto Nos mixtaba esto en poder de humanos El honor Y no buscaron la bóveda de seguridad Nombre de la nave era el arca Yo mismo vi como escapaba de Saibado en la guerra Y a su capitán No hay nada que temer Aquí estamos Estás en casa, Sentinel Nos incendiamos Los pilares ¿Dónde? Que llena Hay algún problema Oigan, vaya confrontación que tenemos aquí Bajen las armas Sueltenlas Eso es ¡Caes! ¡Cuidado! ¡Atrápala! ¡Deséptico inútil! Rompan filas ¡Protega a Sentinel! ¡Manténlo ahí dentro! ¡Considéralo un hecho! ¡Con Megatron! ¡Eres el peor vicepresidente!